RTA Noticias, en los barrios de Valledupar hemos venido aquí al barrio 5 de enero para conocer la situación de esta sequía que atraviesa gran parte de este sector de la capital del Cesar. Los vecinos se quejan porque hay mucha basura. La semana pasada la Corporación Autónoma Regional de Cesar Corpo Cesar realizó una jornada de limpieza. Sin embargo, todavía aquí están los desechos que recogieron en esa oportunidad, es lo que han dicho los vecinos. La sequía Las Mercedes que atraviesa el barrio 5 de enero de Valledupar está seca por el fuerte verano. Esta sequía se inunda, se inunda las calles, las casas. Por lo menos, yo tengo seis meses de estar aquí y yo la he visto crecida pero no la he visto desbordada. La semana pasada, Aseo del Norte, Corpo Cesar y líderes de la zona realizaron una jornada de limpieza en la sequía, pero los escombros los dejaron tirados en el sector del puente. Que aquí, esta basura, aquí nos la ponen, mira, esa basura ya tiene 10 estallis. ¿Quién dejó esa basura? Aquí la recogieron los de... ¿Corpo Cesar? Sí, recogieron de allá. Pero la problemática que nosotros tenemos aquí de ahí para allá, vea. Nos echamos palos, todos esos basureros y nos los cuelgan aquí. Sin embargo, la gran preocupación de los habitantes de la zona no es por el estado de la sequía, sino por la presencia de un matadero de cerdo aparentemente clandestino que afecta la salubridad del sector y genera contaminación ambiental. Hay una preocupación mayúscula aquí en el barrio 5 de enero de Bayupar y es la presencia de una porqueriza que está generando desde hace mucho tiempo complicaciones en el tema ambiental. Denuncian los vecinos que no quisieron hablar con RTA Noticias, que los desechos, las aguas sucias las tiran aquí a la sequía, pero además los fuertes olores están molestando desde hace muchos años a los vecinos. Sin embargo, a pesar de que han denunciado la situación ante las autoridades ambientales y el gobierno municipal, todavía no tienen respuesta. Los habitantes del barrio 5 de enero no entregaron declaraciones a RTA Noticias sobre la existencia del matadero en la zona por temor a represalias. La comunidad en general ha pedido la intervención de la Secretaría de Salud y gobierno municipal, además de Corpo Cesar, para frenar la contaminación ambiental y los efectos negativos en la salud de los vecinos que genera la presencia del matadero. Además de generar malos olores que molestan a los vecinos, las aguas sucias del matadero caen a la sequía, lo que genera más contaminación. Los moradores del barrio 5 de enero de Valledupar, ubicado en la comuna 5, esperan que las autoridades de salud y ambiental actúen rápido sobre este caso y verifiquen la legalidad del matadero y, si es necesario, ordenen su cierre o traslado a otro lugar de la ciudad. Así se observa esta parte de la sequía aquí en el barrio 5 de enero de Valledupar. Sus habitantes están preocupados y siguen esperando la intervención de las autoridades municipales de Corpo Cesar para solucionar un problema que tiene que ver con la presencia de una porqueriza que está generando complicaciones en el tema de la salud. Con la cámara de Martín Saucedo, Ubaldo Naya Flores, informando para RTA Noticias.